Cada vez son más los suicidios que se cometen en México. De acuerdo a Inegi, 80.6% es por hombres. El 14.4% por mujeres, la población masculina es más propensa. Un sentimiento puede ser suficiente para generar pensamientos que lleguen a culminar en un intento de suicidio. El envejecimiento, una enfermedad, una relación fallida o la falta de empleo son motivos suficientes para que se genere una depresión. De acuerdo al sector salud, esto se ha convertido en uno de los principales problemas de salud pública. Los hombres generalmente no expresan emociones. Acuérdate que en nuestro contexto social y cultural, los hombres se manifiestan más a través de la sexualidad que a través de sus emociones. Entonces ellos aprenden a reprimir sus emociones. La mujer no tanto por lo mismo, porque ella es más de expresar sus emociones. Pero ¿qué pasa con un hombre si hace eso? No, pues es débil. Baja California se ubica entre las entidades con más bajo índice de suicidios. Sin embargo, estos se cometen principalmente entre los 20 y 24 años de edad. La tasa de suicidios en adolescentes es considerable. Es del 11.9%. El principal motivo son las decepciones amorosas. Se trata de niños y jóvenes que se encuentran en primaria y secundaria. La persona que se va a suicidar no te lo anda anunciando, lo va a hacer y punto. Pero sabes que sucede mucho en los adolescentes, sobre todo en los hombres, por decepciones amorosas muchas veces, en los hombres maduros por cuestiones financieras. Vuelvo a lo mismo. Yo como fabricante de un hogar, como madre o como padre, como somos los que generamos la familia, tengo que estar muy, muy, muy consciente que a los hijos les estoy dando lo que yo soy. Tan solo en el 2012 en México se suscitaron 5.549 suicidios. Ante cualquier trastorno emocional es importante acudir con un especialista, ya que los pensamientos suicidas nacen de este tipo de padecimientos. Con imágenes de Luis Galindo, Carolina García, Noticieros Televisa.